Mami, te siento lejos, te quiero chingar Mami, te siento lejos, te quiero chingar Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Quiero ser como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás oliva No me tuvimos el Oscar y yo estoy al ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa, en el libro nosotó Que conmigo la baby está No se la pasó cabrón Gata pone solo en modo avión Tú me lo cae y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada No te va a pasar nada Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás oliva Cuando me tuvimos el Oscar y ese álbum Cuando estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo en mi hoja Todas las partes Una noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy padigada, tú estás oliva Cuando me tuvimos el Oscar y ese álbum Adeltito Con mi goza hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la arrojo de menor Cuando checo querota Las minas que el suelo Las minas que el suelo Las minas que el suelo Cuando checo querota Las minas que el suelo Las minas que el suelo Las minas que el suelo Yo te rescateco Te emanate Luego te aplateco A llorete Vendo piqueteco Suéltate Rebótame ese culote Yo te rescateco Te emanate Luego te aplateco A llorete Vendo piquete Suéltate Suéltate Mueve ese culote Ponte pa' que esos satras no choques Rompe la disco y que nadie te toque Porque va a salir pelado el pollo torpe Le gustan menores, tete Vean que ando encontrando billetes, tete A la guacha más rica y a la repente Fumando una relé que yo rescate Su tri Ay perreando con el papi Luqui Date media vuelta Más ponte puti Date media vuelta Más ponte puti Puti Put puti Buah Buah Yo te rescateco Te emanate Luego te aplateco A llorete Vendo piqueteco Suéltate Rebótame ese culote Yo te rescateco Te emanateco Luego te aplateco A llorete Vendo piqueteco Suéltateco Suéltateco Raqueto traqueteando Después de la tarima Toguchi mi reina Tengo sasa fina Échale molly a la ketamina Ponele más pala y ponte de esquima Quiero más Diamante shorty con implante chic Caganter soy tu chico gunter Más Diamante shorty con implante chic Caganter soy tu chico gunter Más Diamante shorty con implante chic Caganter soy tu chico gunter Más Diamante shorty con implante chic Cómo hice con nuera Aquí sí que tenímo jefe Bandes, farajones Patrones, patrones, patrones Menores, de menores La tetona con tambores Y clope de colores Te tocamos serenata Blasca la explore Y blasca la retro Sin respeto te meto Te muerdo el cuello Y los cachetes te apreto Como los botonazos Lo apreto A la baby querendo un bandy O traqueto traqueteando Después de la tarima To Gucci mi reina Tengo salsa fina Échale molly a la vitamina Ponele más pala y ponte de esquima Quiero más Diamante shorty con implante chic Caganter soy tu chico gunter Más Diamante shorty con implante chic Cómo hice con nuera Diamante shorty con implante chic Caganter soy tu chico gunter Más Diamante shorty con implante chic Cómo hice con nuera Suéltate mami Vámole a la tico You ready? Sayon sin permiso Tu daddy Sabe que la cuido mi daddy Querico Yo la cuido como brim Sale con lencerí Plim plim He seguido yo le hago tindin Quiere que le meta sim Quiere ser mi puta mi queen Sabe el peso que tiene mi chin chin Blah Blah New York Borre En 49 San 500 City Galactica, todos te miran cómo camina esa mina. Le gustan originales, una mami fina. Tu pelo negro que conmigo, pe combina el pantano activo, pila de repila de ketamina. Pegadito pa' que te lo roces, pa' que lo oces. Bajaste en diferentes poses. Mami, yo sé que me conoces. No te me hagas la Miriam, que yo to' lo oces. Pa' que lo muevas, mami. A lo maldito. Hoy te lo voy a meter. Ya dentro de tu boca me voy a ir. Te juro no pararás de gritar. Al disco va a llegar, al arroz, el motor va a prenderle el motor, encaleta la jet y la caja. Y suelta, te llamo pa' laer con caravana. Ya hay drama, tengo el parcero con peña banana. Esta noche yo voy a cober de dos. Tú sabes que al menos si no se la roja. Suéltate, mami. Tengo la D, when you're ready. Estoy así, feliz, but you're ready. Sabe que la cuido, mi heavy. Get it, go. Que no joda. No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver. Me deja de responder, si te quiero complacer. No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver. Me deja de responder, si te quiero complacer. No entiendo por qué tú bicheas. Te sé la que no quieres, pero si se lo pongo lo braquea. Sé el que a ti te queda y ya se la llega. El Bugatti oscuro pa' que no lo vea. Tú te haces la tonta, sé que te reíste, te provoca. Le gusta como le quito la ropa. Esta noche tomamos un par de copas. Por ti yo voy al problema. Ese tonto está que quema. En la disco ella se la roba. Me doy forma como loca. No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver. Me deja de responder, si te quiero complacer. No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver. Me deja de responder, si te quiero complacer. Me despertó pensando en money cuando me levanto. Estoy facturando tanto que no sé ni cuánto gasto. La gata se vuelve loca si llegamos al antro. Varios giles que se cuentean y no son pa' tanto. Siempre andamos modos, bro, junto con mis bro. Me subí a la moto, creo y culo llevo dos. Te voy a darte toda la noche, tu novio es precoz. Todas las nenas están bailando en la discoteca solo con mi voz. Si no hay money, no hay trato. Seguimos vigentes, nunca perdemos los patos. Me subestimaron varios de estos pelagatos. Y ahora mate cinco lucas en cada zapato. De menores, siempre con la visión. Vamos a salir todos pa'lante y de la población. Yo voy a hacerme millonario, no tengo otra opción. Y si salimos pa' la calle es con la bendición. Giles, no me hablen de veinte. Si llegan a los party pagan la mesa entre veinte. Mi ficha va a ser permanente. Ahora con una baby del sector oriente. Y si no me quieres tu man, no escapamos solo dime donde tú queráis. Mis tías están pisando en lugares como Dubai. Buscando el money pa' que no le falten a la main. Un chamaco sencillo, mira mis cadenas con brillo. Seguimos siendo los mismos pero llenos los bolsillos. En este juego yo soy el más pillo. Le prometí tener todo lo que yo soñé cuando era un niño. Bandoleero, andamos detrás del dinero. Me quieren verme, pero prisionero. Si no me matan, lo mato primero. Bandoleero, andamos detrás del dinero. Me quieren verme, pero prisionero. Si no me matan, lo mato primero. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego. Tú eres otra cosa. Me quieres pensar de mi vida peligrosa. Nunca tienes miedo. Yo sé que me quieres y te pones celosa. No es envidiosa. Vamos a la poli, no me marcha pa' no fugarnos. Déjala que baile, baile, baile perreo. Déjala que baile, baile, baile perreo. Me la robo de menor para comprarle a usted. Toda la Luis Bustón. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego. Tú eres otra cosa. Me quieres pensar de mi vida peligrosa. Nunca tienes miedo. Yo sé que me quieres y te pones celosa. No es envidiosa. Ella es envidiosa. La baby es hermosa. Contigo me voy a fuego. Tú eres otra cosa. Me quieres pensar de mi vida peligrosa. Nunca tienes miedo. Yo sé que me quieres y te pones celosa. No es envidiosa. Que si lo nuestro se repite. No me haga quita, morena. Supiera lo que me tienes pensando. Me paso el día imaginando. Comerte y decirte que. Vuelve si quieres volar. Vuelve si quieres volar. Un beso está pa' enrolar. Lo que está diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va. Y quizá lo puedo aguantar. Si mamá y no pensé que yo te boté. Ya no queda nada. Te fuiste solita y tu sonrisa y tu mirada. Al principio la extrañaba. Cuando fotos conmigo tú posteabas. Mal te sentías y tú ma' y me llamabas. No me vengas a decir que eres santa. Si te he visto perreando, pégate. Veniéndote y fronteándole. A todo el mundo la mira robándole. Yo era uno de esos y te pillé. Y ahora tú estás pensando en qué. Estoy con otra y que también borré tus fotos. Y solo las archivé. Pa' concentrarme ya si no volverme loco. Tú te fuiste y tal vez. Ese era el mejor caso que había pa' nosotros. Mal si te cambio en mis corazones rotos. No reclames. Vuelve si quieres volar. Una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizás lo puedo aguantar. Dime, ma' y no pienses que yo te boté. Tú dices que no necesitas que yo te lo enrole. Pero ninguno lo hace así. Sabes que te sientes sola y me llama de noche. Pa' que yo te lo dé a ti. Ahora dime quién te excita. La gana te quita pa' ir a buscarlo por ahí. Si sabes que eso es mío y que lo nuestro va a seguir siendo lo que era antes. Cuando jamás me respondías que no. Tú no eras tú y yo no era cantante. Y había humo en la habitación. Él te lo enrola pero no es tan grande. Yo te lo hacía hasta que explotara el blunt. Y yo quiero repetir, bebita, de nuevo. Solo vuelve si querés volar. Una seta pa' en dolar. Lo que está diciendo antes lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizás lo puedo aguantar. Dime, ma' y no pienses que yo te boté. Dime, baby, ¿dónde estás? Yo le llego de una que aún me tiene mal. Yo me lanzo la cuerda como rock band. Espeza que atrás hasta yo ya tengo un plan. Pa' robármela, tú solo me la subes. Le traigo tu culo porfamándome a las nubes. Baby, yo no fumo pero me tiene las nubes. En el party cabeceo como Cristiano y la lluvia. Dime, baby, sí, hoy te quedo aquí na' más. Abusadora, sé que estás buscando a Yeska. Yo te lo juro, te voy hasta que manezca. Dime, baby, sí, hoy te quedo aquí na' más. Puede que si te quedes hoy llueve. Vuelve si quieres volar, una seta pa' enrolar. Lo que estás diciendo antes, lo escuché. Ya no sé pa' dónde va y quizá lo puedo aguantar. Dime, ma' y no pienses que yo te boté. Extrañoso tiempo cuando te ponías bellaca y bailaba bien lento en la pista losata. Tu recuerdo me maltrata y te sigo pensando. Se ataca, me tiro, yo no la pienso si te ves. Oh, indícalo, Mike. Y nos vamos pa'l Reboulet. Oh, que yo te llevo esperando mucho tiempo pa' gastar unos mil. De noviembre hasta abril, que la llevo buceando pa' estar así. Oh, no, Mike, cuento lo hizo a mí. Pero no es lo mismo si tú no. Estás aquí, aquí, aquí. Puesta pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ma' y tú tienes ese encanto. Y yo que soy el único entre tantos que te come to'a. No sé que te roba, ma' y lo nuestro dura. Porque nunca es moda. Si te acomoda, sabes que te como to'a, 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 to'a. Y te pones injusta, te contaminas, te dicen cosas a la junta. Y tú que todo lo crees, sabes que no me gusta. Llego pa' la casa y después me haces mil preguntas. Ya, me quiere dañar el celular. Dice que voy pa' la calle solamente pa' culiar. Yo no ando cuando con nadie no te ponga a especular. Entiende, eso no te hace bien, ya la relación le hace mal. Y, 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 y te pasaste este ángome a toda hora. Cuando estamos bastando, ni te demoras. Y si por ti yo me he tratado y no te enamoras. Mi tiempo ahora está costando y pa' ti no lloras. Estoy viajando en el safari, ya me tienes loco. Me estoy tomando todas estas parties para el cocoroco. Porque no quiero que sientas, aunque el alma llora. Te transformaste en la villana y eres mi señora. Estás aquí, aquí, aquí. Pero tu tiempo pasó porque, baby, ya me fui. Por ti sufrí, sufrí, sufrí. Ándate a la mierda, no quiero saber de ti. Estás aquí, aquí, aquí. Pero tu tiempo pasó porque, baby, ya me fui. Por ti sufrí, sufrí, sufrí. Ándate a la mierda, no quiero saber de ti. Tengo sus catasomas de dos Por las noches se van a llamar Que tiene ganas de portarte mal Yo no soy cativo Para darte el más castigo Si me sigue yo te sigo Se nota que le hace falta A mi amigo A mi me gusta Ella hay lo que pasa Cuando entro pa' buscar yo me quita Es que me educa Gata dime si tú quieres una vida Hablo a chere Esa gata a mi Me gusta Ella hay lo que pasa Cuando entro pa' buscar yo me quita Es que me educa Gata dime si tú quieres una vida Hablo a chere Tiene dos en su cartera Pone looky en la carretera Tiene polares y española El virus panamera Hay lo que pasa Porque no ando con la pera Y si estuviera Que hasta la amiguita se me pela Esa gata me hace mal La convencí de darme esas cosas Le gusta mi corto Que ya sabe que yo me porto mal Le gusta una bici Una bici Bici Aislada Vente paga bici Que yo tengo pa' gastar Aquí en los bolsillos tengo mi alma Ven si bebe lo voy a gastar Y si es que se nota Ya no estoy activo Para darte más castigo Si me sigue yo te sigo Se nota que le hace falta un amigo Ah 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 Busca, gata, dime, si tú quieres una herida, hablo, chere. Mami se juntaron los satiros. Búscame donde tú quieras que sabemos somos clásicos. No me digas que eso es así, no. Que seguimos como siempre, pero no llamo. Solo llamo, solo dime qué tú quieres hacer. O solo búscame que sé tus intenciones, bebé. Eso lo veo normal que tú quieres dar. Tú solo márcame que somos varias opciones, bebé. Bella, tú sabes frecuentemente que te chillo como siempre contra la pared de frente. Que yo rompo corazones y el acento coherente. Tú sabes, mi nueva patente. Y ay, morena, yo te he visto arrebatada. Que te quiero de mente pa' echarte pa' atrás. No te con esas risas a burlar. Da igual lo que comenté, te quiero beber. Siempre vuelve, tú siempre repites. Lo que digo no lo coge a chiste. No te mientas, tú a mí me quisiste. Estoy por su vida Estoy por lo que Dios Grandma Yo recuerdo ver que yo he pegado No me olvido Cristóbal 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 Jejejeje katy Wow Andando Bailando Ya no quiero nada Andando Bailando Yeah, yeah No hay nada pa' acá 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 Yeah Dallá pa' acá, dallá pa' acá, dallá pa' acá, dallá pa' acá, dallá pa' acá Gitanas, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu canra Yo quiero tu velo, yo muevo el pelo Por ti yo me tía, mata, por ti yo me atara Día yo en un marito, escucha esta canción Día yo pa' que te lo hice con todo el corazón Sábamos nosotros, fue por ley de atracción Porque siempre te pensaba solo en mi habitación Yo si me veo, esperando un cariñito, extrañando tu cuerpo En la noche me desvelo, si no duerme en mi pecho Andando, metí a la mano, bailando, ya no quiero na' Andando, metí a la mano, bailando, ya no quiero na' Si no tengo tu beso en la noche fría, me desespero, yeah Tengo melancolía de no volver a verte de nuevo, yeah Estoy acostumbrado que la vida me trate como perro, yeah Y ya pasé muchas noches llorando, no sé por qué ya se marchó Se pasé muchas noches plantando tu cuerpo Yo soy tu demonio, tú eres mi infierno, tu piel tostajita La tosta rosita, parece esa sonrisita la que es mi incapacita Y tan no morena, y tan no bonita, si cayera preso Pero tú visita, escuchando el perrito hasta el amanecer Recordando cositas del aire a mi partida Yo estoy enfermo, por la droga en la noche te pienso Y a veces no duermo, y a veces me acuerdo Cuando la mano se hizo comer, muah Andando, metí a la mano, bailando, ya no quiero na' Andando, metí a la mano, bailando, ya no quiero na' De allá pa' acá, de allá pa' acá De allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá, yeah De allá pa' acá, de allá pa' acá De allá pa' acá, de allá pa' acá, de allá pa' acá, yeah ¡Suscríbete al canal! Yo yo, el diri, monarca Yo no lloro por una llamaca, tengo par de gatas 5-12 pa' la vuelta si tú te arrebatas Una pila y media disuelta la lata Oye, gata Tú estás dispuesta y yo te paso a recoger Estoy pa' la vuelta y por si te quieren volver Si tú estás dispuesta Yo te paso a recogerte Estoy pa' la vuelta Por si te quieren volver ¿Dónde fue que te escondiste? Mami, me teniste el coco No eres la Rosalía, pero cántame ese aboco Yo no tengo licencia, pero si queriste choco Y tomamos agüite coco Yo no lloro por una llamaca, te chambeo como un aca Tu jevito le sacamos plata Relajadito, flow a maca Ella ha ido contigo pa' atrás Enganchamos mujeres, se vaya atrás Pa' que te mojé la bemba Pa' que te bellaqué Si que tú estás dispuesta Ready, me dice usted Tú estás dispuesta y yo te paso a recoger Estoy pa' la vuelta y por si te quieren volver Si tú estás dispuesta Yo te paso a recogerte Ready pa' la vuelta Si tú estás dispuesta Por si te quieren volver Distinuevo rookie Superpoderes No mire a Katsuki Nadie la monta como yo con Tuki Ando con perras que parecen nupi Pa' que haces frío, gata fly Vamo' a hacer oro New de Papa Ubi Te lo hago flyte Yo te pongo mis cadenas Yo te paso a recogerte Ready pa' la vuelta Si tú te querían volver Yo no lloro por una llamaca Tengo par de gata Cinco dos cien pa' la vuelta Si tú te arrebatas Una pila y media disuelta la lata Oye, gata Tu estás dispuesta Y yo te paso a recoger Estoy pa' la vuelta Y por si te quieren volver Si tú estás dispuesta Yo te paso a recogerte Ready pa' la vuelta Por si te quieren volver Cuku cu 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 Oye, dime los monarca' El Harry Music ¿Estamos haciendo y produciéndo? El De 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 Boy Ma' Yo Heu Tu Sa' El que vea canción antes de que salgan Eso está cabrón Eso está cabrón Eso está cabrón Monica Of The Beat Gracias.